¡Hola a todos! Bienvenidos a Cocina Madre 10. Hoy voy a preparar carne frita con salsa de verdura. Vamos con el ingrediente. Voy a necesitar filete de carne, tomate, puerro, ajo, cebolla, pimiento rojo y pimiento verde, zanahorias y doblé, ave crema, pimienta, sal, aceite, harina, espizante para espizar en la salsa y para la guardia, patatas. Pongo la verdura toda aquí. No se falta para cortarla porque voy a necesitar el caldo que tiene nada más. Y tomate entero. Le voy a poner un poco de abecreme para dar sabor de más intenso de carne. Y un poco de sal para dar más sabor. Dejamos el fuego hasta que cocine bien para soltar todo el sabor de verduras. Mientras está cocinando la verdura, voy a preparar las patatas. Lo voy a coger. Lo voy a cortar en cubitos pequeños. Cojo una olla. Le pongo todas las patatas. Le pongo el agua. Lo tapo con agua. La hoja de rojo. La hoja de rojo que sobró. Y sal. Y lo pongo en el fuego hasta que hierva. Ahora vamos a azonar en la carne. Le pongo pimienta negra. También puede ser la pimienta blanca. Sal. Y le voy a poner la carne. Antes limpié la carne y la corté trozos así. Como ven, yo he cogido 7 trozos de carne. Y dejo hasta la hora que fríe. Y ya es hirvido. Ahora lo voy a apagar el fuego y lo voy a escoger bien. Como ven, no está tan cocinada. A mi me interesa que se cocine mucho porque luego lo voy a meter al horno. Y para las patatas lo voy a necesitar un poco de pimienta. Ajo. Ajo en polvo. Un poquito de sal. Orela. Romero y aceite. La patata ya está escurrida. Y la bandeja que le voy a meter al horno. voy a poner 2 cucharitas de aceite romero orégano voy a hacer crema un poco de pimienta pimienta al gusto cada uno ajo con una cucharita pequeña como tenía sal antes lo voy a echar un poquito nada más y le voy a poner al horno 220 calor arriba y abajo durante media hora el caldo ya está hecho ya lo voy a ir cocinando una hora tiene sabor de toda la verdura que lleva le voy a coger las cordiales de la batata le voy a escoger toda la verdura que lleva con ayuda de una cuchara le voy a empezar a aplastar un poco así tiene que estar ahora lo voy a empezar a friar la carne pongo la harina un poquito y le pongo en la harina en la carne toda la carne que tenemos como no tengo una sartén grande donde fríes la carne voy a utilizar una olla voy a poner el caldo un poco de pimienta y sal que sobraba antes lo voy a poner un poco nada más lo voy a dejar cocinar un poco lo voy a poner espesante instantáneo y también voy a echar la harina a ver cuánto me coge esa lo voy a poner dos cucharas y media si falta más lo voy a poner más y le voy a mover para no se quede el grumo lo voy a dejar un poco hasta que sale como burbujas así y la voy a poner en la carne voy a dejar cocinar durante 10 minutos como ven ha pasado 10 minutos ha cocido un poco la carne a mi me dejalo con un poco de salsa porque me encanta la salsa cuanto como con pan en la batata y ya está lista ya le he dejado como 30 minutos en el horno ahora voy a empezar a aplatar así el resultado al final de nuestro plato yo le puse un poco de origen en la batata que he hecho antes está delicioso y encima de las batatas no está pidiendo con aceite ni nada está al horno con poco aceite y buenísima riquísimo espero que les guste la receta de hoy si les gusta no olvidéis de darme un like y suscribirme a mi canal hasta la receta hasta luego